Como ya he mencionado en videos anteriores, una de las preguntas más frecuentes que nos hacen es que le hacen a tantas consolas. Ya saben, todas las consolas que salen en los videos de lotes, los tianguis y todo eso. Y como ya han visto en videos anteriores, les hemos respondido que no les hacemos absolutamente nada. Somos expertos en almacenar estas cosas. Y esto es más que nada para posteriormente hacer dinámicas con todos ustedes, ya vieron una que salió bastante bien. Pero en aquel video me comentaron por qué no las vendes. Así que el día de hoy hemos decidido venir a vender estas cosas. Cosas que realmente se consideran basura o cháchara. Y les llamamos basura porque realmente, hay que ser sinceros, son cosas que no están en buen estado. Y suena bastante curioso, ¿no? Vender todas estas cosas en alguna plaza. Así que el día de hoy iremos a una plaza a vender cosas de la basura. Si te interesa el video del día de hoy, quédate con nosotros que enseguida comenzamos. Antes de empezar con el video, quiero contarles que el otro día en uno de mis ratos libres me encontré con una aplicación. Que ganó toda mi atención. La cual sirve para generar ingresos. Les quiero presentar a Binomo. Binomo es una plataforma segura para hacer trading e invertir inteligentemente. Lo más chido de esta plataforma es que no te impone un horario. Ya que tiene soporte las 24 horas del día. Y no te preocupes, no necesitas un equipo muy perro. La puedes ocupar desde cualquier dispositivo Android, iOS e incluso hasta PC. Da completamente lo mismo. Ahora te daré una guía rápida para invertir dentro de la aplicación. En la pantalla tendremos un apartado en donde nos preguntará el rango del tiempo que queremos predecir. Lo seleccionan y listo. Ahora tendremos que elegir cuánto queremos invertir. En este caso yo quiero invertir la cantidad de 4 mil pesos mexicanos. Una vez que estemos seguros, lo seleccionamos y ya está. Ahora va la decisión más importante que tendremos que tomar y es decidir si la gráfica va a subir o va a bajar. Para hacer la predicción le echaré un vistazo en general a la gráfica. En este caso ya observando la gráfica, yo decidí que va a bajar. Ahora solo toca esperar el determinado tiempo que elegimos. Y como ven aquí es el mundo que obtuve gracias a mi inversión. La verdad es que me acaba de hacer el día. Algo que es obvio y es que puedes obtener mejores resultados si estudias antes dentro de la aplicación. Por eso ahí te va lo más chingón de Binomo. Y es que si no le agarras bien la onda y todo eso puedes practicar dentro de la aplicación. Por eso en la descripción de este video te dejo un link para que te registres. Que te dará mil dólares ficticios. Para que puedas practicar si así como escuchaste mil dólares rucos. Y recuerden la aplicación es para mayores de 18 años. Porque hacer trading de manera descuidada puede traer ciertos riesgos. Y te recomiendo seguir las redes sociales de Binomo. Ya que a veces hacen sorteos y te pueden dar información que te puede ser de mucha utilidad. Sin más que decir los dejo con el video. En esta ocasión nos dirigimos hacia una tienda sex. Esta es una cadena de videojuegos que se dedica a comprar y vender videojuegos usados. Estas se encuentran dispersas por todas las plazas de la Ciudad de México. E incluso en España. Una completa locura. Pero por ahora nos dirigimos a la más cercana. A ver cómo nos va. Y bueno mens pues ya estamos aquí en Plaza Central. En esta plaza hay una tienda que es muy conocida por vender y comprar videojuegos. Para que tú vengas y recicles los videojuegos de tus consolas antiguas. Ya sea de la Playstation 2. De la Xbox clásica. De la Gamecube. De la Wii. O sea también juegos actuales de Play 5. Xbox Series X. Xbox One. Play 4. En sí de todas las consolas por habidas y por haber. Y pues queremos hacer el experimento ¿no? De qué es lo que pasa si tú vienes y vendes estos videojuegos de las chécharas. ¿Cuánto nos van a dar? Si nos van a dar más de lo que ganaríamos vendiéndolos. Obviamente nos van a dar muy poco. Porque de por sí si tú vas a las tiendas. Los videojuegos de por sí son baratos. O sea no venden juegos tan pasados de lanza en cuanto al precio. Sino que también están muy bien. Entonces pues tampoco esperemos que nos den una barbaridad. Pero sí. Traemos aquí juegos de Gamecube. De Wii. Clásica. Y traemos una consola. Esta consola no sé si se acuerdan que la compramos en Tepito. La compramos en ¿cuánto güey? ¿700? 700 baros. Se está jalando bien y todo el pedo. Y pues aquí tenemos esta consola. Tiene un control. Tiene fuente. Tiene todos los manuales. Tiene todo. La consola está entera al 100%. Ah y algo. Trae un disco de 250 GB. Ya se me había olvidado. Yo digo que si le va a aumentar el precio. Y nos van a dar más de lo que la compramos allá. O nos van a dar lo justo. Vamos a hacer algo güey. ¿Tú cuánto crees que nos van a dar por esta madre? Pues mira güey. Es que de entrada. Como la ven ahí. Mira. Trae su disco duro de 250. Y todos estos accesorios ahí todavía con las bolsitas. El control está en buen estado. Todo. Yo la neta le voy que dan arriba de lo que nos costó. No quiero dar una cifra exacta. Pero sí digo que arriba de lo que nos costó. ¿Cuánto puto? Un rango. 800 a 1000 baros. Pues ya el Mavis dio su estimado. ¿De cuánto nos van a dar por este? Yo doy mi rango. De 500 a 700 güey. Por esta Xbox 360 güey. Pero. Pues la neta güey. Las consolas. Si son caras ahí güey. Ahí pues ya es el pedo güey. Porque si hemos visto consolas Xbox 360. Las Slim. No hemos visto ninguna de estas. Si mal recuerdo. Pero las Slim si las venden en 3000 baros. ¿No güey? Yo digo que si las compran en unos 1000. De hecho apenas vimos una. Pero nos dijeron. Apenas la vamos a comprar. Ah era una Play 2 güey. Ah si era una Play 2. Era una Play 2. Así que. Pues si esta es más actual que la Play 2. Así que. Si les interesa el video. Del día de hoy. Quédate con nosotros. Que enseguida. Oh no. Pues ya había dado el intro. Que pendejo. Ah estoy bien pendejo. Así que. Pues vamos pa' la tienda. Bueno. Estamos acá afuera de la tienda. Y miren. Esta Xbox 360E. Obviamente es más actual. Está en 3400. O sea que. Si las manden algo caras. Aunque sea las Xbox 360. Watchenla. La PC 5 ya bajó. Dato curioso. Ah cierto. De hecho la Play 5. Cuando venimos los primeros días. Aquí a la tienda Sex. Estaba como en 18 mil pesos. Estaba en 20. 20. Sí. 20 mil pesos. Ahora pues ya como ya no hay tanta escasez. Como antes. Está en 13 mil 600. Aquí una vez entrando a la plaza. El chico nos dijo amablemente. Que no quería salir en el video. Así que si notan que está censurada su cara. Es más que nada por eso. Donda bro. Queremos vender esto. Sí. En ese lado. Papa. ¿Aquí? Sí. ¿Qué no es esa? ¿Cuál es? Es una 360 Arcade. Sí. Ya está yendo a la principio. ¿Ya no la recibe? No está. No. No. Recibo la 360 S y la E. La S y la E. La Slim y la E. Las que son más rigaditas. Está yendo. Ok. Es que esta nos daba muchos problemas. En cuestiones de garantía. De que se ponían los focos rojos. Y cosas así. Entonces por eso ya no más recibimos las negras. Las versiones más actuales. Las que ya vienen reparadas. Bueno. Ya no vienen con ese rojo. Ok. ¿Y los juegos? Sí. Este no. Porque no viene con la. Con la portada. Con la caja. Ese tampoco tiene la portada. Nada más. Los que estamos poniendo aquí son los que no pasan. Porque ya están muy maltratados. Ok. Ok. Ah ok. Sí, sí, sí. ¿Vale? 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 ¿Eran ustedes? No. Están bien maltratados. Es que no. Sí, sí, sí. ¿Y con solas atrasadas? Como de cuál para acá recibes? Fue dos. Gamecube. Y ya. Y ya. Y la Xbox clásica. ¿Y por ejemplo la Gamecube así se encaja? Sí, pero ya también se da muy poco. Mmm, ya. ¿Como cuánto da una Gamecube? ¿Dónde? ¿Como cuánto das una Gamecube así solita? Con su. De una Gamecube sola. Es que ya se da muy poco también. Ahorita te la checo. Va. Aquí no se empeñan como consolas, ¿verdad? No, es pura compra, bro. Ok. O intercambio. O intercambio. O intercambio. ¿18.50? O intercambio 43.00. Es que estos juegos son juegos que ya no tienen mucha demanda en mi tienda. Y aparte son juegos que, pues sí, ya es como zombie juegos. Hay juegos, por ejemplo, de Xbox 360, de Play 2, pero sí va a dar a veces hasta 400 pesos. Pero todo depende obviamente de la oferta y demanda del juego. Ok. Si es un juego que. Por ejemplo un Halo, ¿no? Un Halo 2. Y bueno, acabamos de salir de la tienda y la neta es que, pues sí, lo que suponíamos, pero no suponíamos tampoco. Y es que el precio es bastante bajo del que nos dieron. Nos dieron 18 pesos con 50 centavos. Apenas si es un dólar, ¿eh? Y por cuatro juegos. Y por cada juego que vendimos fueron 4 pesos con 50 centavos. Muy barato. Ni siquiera uno cheto se alcanza con lo que vendes. Pero no se vayan con la finta que ya nos mencionaron que también depende del título. Y como llevamos títulos, sí, algo feos, tampoco hay que tener las expectativas algo altas. Porque, por ejemplo, si hubiéramos llevado un Zelda o un Halo o juegos de culto, básicamente, sí ofrecen un buen billete. Pero como estos son juegos olvidados, juegos muy X, pues tampoco van a ofrecer demasiado. Y como fue muy poco lo que ganamos, 18.50, vamos a ver si podemos sacar mínimo un peluche, ¿no? A ver si de casualidad nos ganamos un peluchito ahí. Y bueno, mens, pues ya estamos aquí al final de todo. Y aquí está el ticket que le hicieron a este men. ¡Guállense! Fueron 18.50 por cuatro juegos. Tres de Xbox clásica y uno de GameCube. Pues miren, sinceramente ya nos estuvieron diciendo, por ejemplo, juegos que son buenos y que son buenos títulos, sí los llegan a pagar bien, los llegan a pagar chido. Más que nada porque ellos también los venden en un precio considerable. Pero para juegos malos títulos y de consolas viejas que casi nadie los va a querer, ahí sí la neta está mal. Por ejemplo, ¿cada juego en cuánto lo habremos vendido? Como en... ¿cinco pesos? Menos, como cuatro baros, ¿no? Sí, cuatro cincuenta, algo así. Como cuatro pesos con cincuenta centavos más o menos, que es como una cuarta parte de dólar si se ponen a pensar. La neta, veinticinco centavos de dólar poniéndonos a pensar. Entonces sí nos dieron extremadamente poco. Pero son juegos que uno no tenía manual, que estaban rayadones, la carátula y todo eso no estaba en óptimas condiciones. Y también por eso el precio. Pero bueno, esto fue todo por el video del día de hoy. Ya nos vamos, vendimos los juegos. Si ustedes quieren saber si valió o no valió la pena, pues déjenlo aquí abajito en los comentarios y los estaremos leyendo. Sin más que decir, este fue Xpector y nos vemos en un próximo video. Hasta otra.